Heidi, ya voy. ¿Qué es esto? Mi Brown Silkepil para depilarme más suave. ¿La demás? No lo vamos a necesitar, si solo nos vamos por dos semanas. Piernas más suaves por semanas, no por días, con Brown Silkepil. Su exclusivo sistema Softlift levanta y remueve hasta el vello más corto que la acera no alcanza. Y ocupás menos lugar en tu valija. Piernas más suaves por semanas, no por días. Brown Silkepil. Probala.